¡Ahí está! ¡Partimos! ¡Los quiero a todos bailando! ¡Hola! ¡Qué clase de todo el día! ¡Qué historia! ¡Súper! Ya niños, el día de hoy los saludo a todos, espero que estén muy bien. Hoy día nos corresponde nuestra clase número 19 de Historia y Geografía, ¿ya? El tema de hoy, que siempre les digo que es lo más importante y que lo recuerden, el tema que vamos a ver hoy es Chile Mestizo y los inmigrantes, ¿ya? Como todos los días estamos presentes, la profesora Marjorie que les habla, la profesora Alejandra, nuestras asistentes la tía Katherine, la tía Leila y nuestra educadora diferencial, la tía Mónica. Ya, hoy día es 14 de octubre y las habilidades que vamos a trabajar son conocer y relacionar. Eso es lo que tu cerebro va a trabajar, ojo, las reglas de la sala virtual. Ya niños, recuerden que cada vez que ingresen a nuestra clase deben hacerlo de manera muy puntual. Nos ubicamos también en un espacio muy incómodo. Recuerden mantener su micrófono apagadito y solo deben encenderlo cuando uno de los docentes solicite que lo enciente. Levantamos la mano, por si quieren participar. Evitamos también comer en nuestra clase y escuchamos con mucha atención a la profesora. Muchas gracias, tía Katia. Y las reglas de siempre, como ustedes ya saben, mantener su cámara encendida para así nosotras visualizar si ustedes necesitan algún tipo de apoyo. También recuerden usar audífonos manos libres. Ingresar siempre con su nombre y apellido. El chat también, solo para preguntas de contenido. Y por último, recuerden no rayar la pantalla. Muchas gracias, niños. Así es, niños. Recuerden no rayar la pantalla. Ahora continuaremos con los íconos de la clase. El lápiz y la manito significa que tienes que escribirlo en tu cuaderno. El sobrecito enviar el trabajo a tu profesora jefe. Cuando aparezca el ícono de la orejita, la profesora pedirá tu opinión. Y cuando aparezca el libro o cuaderno, es tarea que se realiza en casa. Que tengan buena clase. Muchas gracias, tías. Y nuestra agenda del día de hoy, ¿qué nos cuenta? Dice, vamos a recordar contenidos de la clase anterior. Empieza a hacer memoria. ¿Qué vimos en la última clase de historia? Vamos a presentar el objetivo de la clase que tú ya lo viste al inicio, pero lo vamos a volver a recordar. El contenido de hoy se llama Chile mestizo y los inmigrantes. Vamos a practicar lo aprendido. Vamos a responder preguntas sobre la clase de hoy. Y por eso debes estar muy atento para que no te pillemos con las preguntas. Y vamos a finalizar la clase. Entonces, aquí apareció un ícono que es la oreja y va a pedir tu opinión. Recuerda algunos datos. Atención. ¿Cómo se llama el personaje que viajó a conquistar Chile? ¿Quién recuerda? Específicamente, viajó a conquistar Chile. ¿Quién es? Leóncito tenía su mano levantada. Ya, León. ¿Quién fue? Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia. ¿Los demás están de acuerdo? Pongan su edito virtual. A ver si están de acuerdo con el León. León me dice que es Pedro de Valdivia. La Amanda me dice que sí. El Amaru también. El Basti. El Carlitos. La Sari me dice que no. Que no es Pedro de Valdivia. Javi me dice que sí. La Anita también. El José me dice que no. La Agustina, ¿qué dice? ¿Sí o no? ¿Será Pedro de Valdivia, Agustina, la respuesta? Sí, me dice. Vamos a ver. ¡Exacto! Pedro de Valdivia. Él es quien vino a conquistar Chile. Pregunta número dos. ¿A qué lugar llegó Pedro de Valdivia y lo fundó? Cuando llegó con su bandera y dijo, Este lugar lo llamaré. Y yo lo voy a fundar. ¿A qué lugar llegó acá? A Chile. ¿Quién recuerda? Es muy cercano a nuestras casas. Acuérdense. Chile. A ver, a ver. ¿El Carlitos? Carlitos, sí. Carlitos. El Carlitos se acordó. A ver, Carlitos. Cerro. ¿A cuál? Cerro. ¿A cuál cerro? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿No te acuerdas del nombre? Si no, no importa. ¿No? El cerro de Santa Lucía. El Amaru me dice que el cerro de Santa Lucía. Y cerca de algún río. ¿Quién se acuerda? Un río muy conocido acá. ¿El Carlitos se acordó? A ver, Carlitos. Mapocho. Eso, muy bien. Llegó específicamente al río Mapocho y fundó Santiago de Chile. Y obviamente, como dijo el Amaru, él subió al cerro Santa Lucía, ¿cierto? ¿Se acuerdan del cerro Santa Lucía? ¿Quién lo ha ido a visitar? ¿Al cerro Santa Lucía? Es gratis. Lo pueden ir a visitar. La mandita lo ha ido a visitar. Es muy lindo. El león también ha ido. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Dónde está ese cerro? Está acá en Santiago Centro. Santiago Centro. Y en el metro Santa Lucía. Y el cerro se llama Santa Lucía. ¿Y les cuento algo? ¿Un secreto? Sí, pero no le cuenten a nadie. Yo vivo al frente. El cerro está ahí al frente de mi casa. Es muy lindo. Así que tienen que visitarlo. Ahora, acordémonos de algo. Nombremos algunos alimentos o animales que trajeron los españoles. Memoria. Hagan memoria. ¿Qué animales y alimentos trajeron los españoles acá a Chile? El Javi está levantando su manito. Javi, a ver. Los caballos. Muy bien, los caballos. ¿Quién más? ¿Quién más? Javi solo dio uno. A ver, hagamos memoria. Levantando la manito. Todos deben participar. Amanda está levantando la mano. Amanda. Cuéntame. Los burros. Bien, los burros. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿La esbenca? ¿Sí? ¿No? Esbenca. ¿Quién más? Los pollitos. ¿Quién lo contestó? La aguda. Agustina. Fue la aguda. La aguda respondió. Ah, ya. Esbenca, te escucho. Bien, Agustina. Los pollitos. Agustina. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir en el antes caballo? Ah, pero no se acuerdan de algún otro. ¿Se acuerdan que yo les mostré una imagen? Donde había muchos animales que trajeron los españoles. El Bastián. Levantando la mano, tía. ¿Quién? ¿Bastián? Tía Alejandra, te perdiste. El Bastián. Sí, Bastián. Te decía tía. ¡Bastián! La vaca. ¡La vaca! Muy bien. ¿Y alimentos? Porque estamos solo pensando en animales. Trigo. El trigo. Escucho por ahí. ¿Quién más? Ahora la Esbenca se acordó. Esbenca. Vale. ¡Harina! ¡Bien! La harina. Ahí contestaron. La mía y la Esbenca juntas. Muy bien. ¿Quién más? No sé si el Seba está levantando la mano. ¡Biva! ¿No? No, no. Estaba levantando la mano. ¿La Sarita está levantando la mano? ¿O no? ¿No? Tía yo. El Cristóbal está levantando su manito. José está levantando la mano. Dale, Cristóbal. ¿Qué más? Los huevos, la cebolla. Muy bien. ¿Y el José? ¿Qué va a contestar el José? Ahí se acordó. Dale, José. ¿Se te olvidó? No te puedo creer. Cristóbal está levantando la mano hace rato. ¿Quién? El Cristóbal. ¡Crístofer! ¿El pescado? No. Los pueblos originarios ya sabían pescar. León. ¿El león? Dale, León. La carne de vacuno. Bien. La carne de vacuno, que es de las vacas, que lo habíamos visto. Aquí están todos los que me han nombrado, pero faltó uno. Miren. Huevos, carne de vacuno, harina, cebolla, gallinas, caballos. Y los cerdos. ¿Se le olvidaron? Los cerdos. Ese era otro. Última pregunta. ¿Cuáles son los elementos religiosos que nos dejaron los españoles? Que hasta el día de hoy nosotros los utilizamos. Elementos religiosos. De la religión. ¡Ay! Alguien activó el micrófono. Levantando la manito. Elementos religiosos. Ya, José. A ver, ahora sí. Activa el micrófono. Está desactivado, José. Ahí sí. ¿Ya me puede repetir lo que dijo el nenón? ¿Cuáles son los elementos religiosos de la religión que trajeron los españoles y nos dejaron a nosotros? ¿Cuáles son estos elementos? ¿Recuerdas alguno? ¿No? No, ya. ¿Quién más, tías? Carlitos estaba también lanzando su manito. ¿Ya, Carlitos? La Cruz. La Cruz. Muy bien. ¿Quién más? Las vencas, el Rodrigo y la mía. Ya, los tres. Cuénteme. ¡La Biblia! ¡La Biblia! ¡El Rosario! ¡El Rosario! ¿Es la religión católica? Sí, ya sé. La Biblia, el Rosario, la Cruz. ¿Habrá otro más? La religión católica. ¿Habrá alguno más? ¿No? La religión católica. ¡La obra, me acuerdo! ¡La escuela! Ya. Muy bien, niños. La cruz, el Rosario, la Biblia. ¡Uy! Puse dos veces la cruz, perdón. Esos son los elementos que los españoles nos dejaron, ¿cierto? Ya. Cuando vinieron a conquistarnos. Sigamos entonces. Muy bien, los felicito. Entonces, el día de hoy, ¿cuál es nuestro objetivo de la clase? Se llama Conocer el mestizaje chileno y los inmigrantes. Eso después lo escriben. Aquí viene otra pregunta y tienen que observar muy bien. Mira. ¿Qué podemos observar en estas siguientes imágenes? Pon mucha atención y dime lo que observas. Mira. Podemos ver una familia aquí y otra familia acá. ¿Qué pasa en estas imágenes con estas personas? ¿Quién me puede comentar lo que observa en estas familias? Levantando su manito. ¿Alguna característica que pueda observar? ¿De dónde pueden venir? No sé. ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Quién puede darme alguna respuesta? A ver. ¿José? Pero respóndeme, José. Activa el micrófono. Ya. ¿Qué observaste tú, José? Es que la niña y el niño y el papá son... El papá es negro y los dos niños son morenos y la mamá es blanca. Ah, muy bien. Entonces tú, imaginándote, ¿me podrías decir, por ejemplo, de qué país sería el hombre, la mujer? ¿La mujer es de Chile? Ya. El hombre es de... ¿De qué país puede ser? ¿De Haití? Ya. Muy bien. Los dos niños son peruanos. Ah, ya. Justo se fueron de viaje y nacieron en Perú. Puede ser. Muy bien. Excelente. Se dan cuenta que José se dio... Identificó que ambas... En la pareja, ambas personas son de diferente país. Eso está correcto. Muy bien, José. ¿Qué otra característica podemos describir de estas imágenes? Si ambos padres son de diferentes países. ¿Qué pasará con los hijos? Nadie está pensando, parece. A ver. A ver. A ver si está levantando su manito. Javier. Son mestizos. Son mestizos. ¿Y por qué? ¿Cómo sabes que son mestizos? ¿Qué significa eso? Es una mezcla de dos. Muy bien. Excelente. El Amaru parece que también me había levantado la manito. Amaru. Nacieron en diferentes países. Muy bien. Como dice el Cris, nacieron en diferentes países. Amaru, tú estabas también, dijiste que eran mestizos. ¿Tú sabes lo que significa mestizo? Sí, que son de diferentes razas. Una es de Chile y otra es de Haití. Muy bien. Excelente. ¿Y en la otra imagen se dieron cuenta de los padres? ¿De qué países serán? Porque nos enfocamos solo en la primera imagen que apareció, pero ¿y la otra? ¿Se dieron cuenta? ¿Observaron ahí? ¿Qué quiere describir la otra imagen? La... Vivi. Vivi. Uno es chileno. Ya. ¿Cuál será chileno tú crees? El mamá. Ya, el hombre. Y la mamá es china. Ya. ¿Y la niña y la niña es como chilena o china? Una mezcla, ¿cierto? De ambos. Muy bien. Los felicito, niños. Tal como dijo el Javier y el Amaru, acá en esta imagen se produce el mestizaje. Tú me dirás, pero profe, ¿qué es el mestizaje? ¿Qué es ser mestizo? Yo te lo voy a explicar. Mira. ¿Por qué nosotros los chilenos somos mestizos? Atención. Mira. Las comidas, la forma de hablar, los juegos o las costumbres son herencias, algo que los antepasados nos han dejado. En este caso de los españoles y los pueblos originarios se produjo un proceso llamado mestizaje, que significa que seamos mestizos son las personas cuyos antepasados pertenecieron a distintos grupos étnicos. Aquí te voy a mostrar que hay una pintura muy antigua donde aparece un español junto a una persona de otra etnia, en este caso es una india. Ellos se enamoraron, tuvieron un hijo y ese hijo es una mezcla de ambas razas, de una raza española y de una raza india. Por ende, su hijo pasa a ser mestizo. Aquí quiero hacer una pregunta muy importante y esto solo me la van a poder responder los niños muy inteligentes. ¿Por qué nosotros, tú que estás ahí en la pantalla, yo, la tía Katy, la tía Alejandra, la tía Leila, todos somos mestizos? ¿De quién somos mezcla? ¿Quién nos vino a conquistar? La ven, Katia. Levantando la mano, a ver, es ven, es ven, es ven, es ven, es ven, tienen mi mano arriba. A ver, están todos emocionados. Es ven, ¿te escucho? Mi mam, es una mezcla porque acá como mi mami es peruana y mi papá es chileno. Ya, entonces, tú eres una mezcla de... Ellos. Muy bien, de Perú y Chile. Pero yo hablo de acá exacto, muy bien, es ven, es ven, pero acá, imagínense, antes, 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 mucho tiempo atrás, cuando solamente en Chile estaban los pueblos originarios. hay alguien que nos vino a conquistar. Entonces, de ahí en adelante, cuando ellos se enamoraron, se produjo el mestizaje. Entonces, somos mezcla de... y de... Lucas... Lucas... active el micrófono. ¡Español! ¡Excelente! Somos mezcla de... los pueblos originarios y de los españoles. Muy bien. ¡Excelente! Y ahora vamos a avanzar en el tiempo más adelante en la clase y vamos a ver lo que pasaba, lo que nos contó la Svenka, lo que pasó con ella. Entonces, ¿por qué somos mestizos nosotros acá en Chile? El mestizaje se produjo por la convivencia de los españoles que llegaron a Chile y se quedaron acá con los pueblos originarios. Los españoles se empezaron a enamorar de todas las niñas que estaban acá en Chile, que eran las Mapuche, los Aymara, todos los que estaban acá en Chile. Entonces, luego tuvieron hijos y esos hijos eran mestizos y de ahí nosotros empezamos a hacer todos mestizos, ¿ya? Entonces, se mezclaron tradiciones y productos de ambas culturas también comenzaron, como les acabo de decir, a nacer niños de padres españoles y madres indígenas. Como, por ejemplo, acá hay otra pintura muy antigua, acá hay un señor español y hay una niña de otra etnia, por lo cual su hijo es mestizo. ¿ya? De hecho, acá en Chile hay muchos que tenemos apellidos españoles. ¿Quién sabe si alguien tiene apellido español? Yo, por ejemplo, tengo apellido español. ¿Quién más? El Luis también me dice. ¿Quién más tiene apellido español? ¿Quién sabe? Yo también tengo apellido español. El Cristóbal también, porque tiene mi mismo apellido. También tiene apellido español. Yo, tía. El Lucas. Hay muchos apellidos españoles. Entonces, nosotros los antepasados. Yo tengo pinto. Muy bien. Imagínense los antepasados de nosotros. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Son mezclas de españoles con las madres indígenas que habían en ese entonces. Anita. Hola, Anita. ¿Qué quiere comentar? Que mi mamá tiene el apellido Ramírez. También. Es español. Vamos a averiguar cuáles son los apellidos que vienen de España. ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces. Mira. Observa la siguiente imagen. Mira. Mira esta imagen que está acá. Obsérvala muy bien. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué herencia que nos han dejado en esta imagen lo que está mostrando acá? Los españoles y los pueblos originarios. ¿Cuáles son las herencias que nos han dejado? Levantando la mano para contestar. Lucas, nómbrame una que tú ya identificaste el luche. El luche. Y ese el luche, ese juego, ¿quién lo trajo? ¿Lo sabían los pueblos originarios o lo trajeron los españoles? Haz memoria. Dale, Lucas. ¿Qué digo? Ahí está. Ya. El luche, ¿es de los españoles o de los pueblos originarios? Los pueblos originarios. No. ¿Sabes quién trajo el luche? ¿Y le enseñaron a los pueblos originarios? Los españoles. Ellos le enseñaron a jugar a los pueblos originarios y hasta el día de hoy nosotros seguimos jugando al luche Lucas. ¿Tú has jugado al luche Lucas? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otro juego, qué otra cosa pudiste identificar? La iglesia. León, sin jugar, ponga atención. ¿Qué otra cosa podemos identificar? Christopher. La iglesia. La iglesia. ¿Y a qué pertenece? ¿A qué herencia? ¿Los españoles o los pueblos originarios? Los españoles. Muy bien, porque ellos trajeron la religión católica. Excelente, Christopher. ¿Alguien más identificó alguna otra? Hemos solo nombrado de los españoles. ¿Qué hay ahí? participado? Quizás, el Rodri que no ha participado. Rodri, ¿hay algo por aquí que podamos ver sobre los pueblos originarios? caballo. ¿Seguro? ¿El caballo de quién era? ¿Quién lo trajo? Los españoles. Exacto, los españoles. Muy bien, el caballo lo trajeron los españoles. Y nos queda algo todavía. Hay un señor vendiendo algo ahí. ¿Qué es eso? ¿Quién lo puede identificar? León. Hierbas medicinales. Hierbas medicinales. ¿Y las hierbas medicinales a qué herencia pertenecen? León. La mapuche. Exacto, muy bien, a los pueblos originarios. Ellos son quienes utilizaban las hierbas medicinales para curar enfermedades. O sea, acá ya estaban, no la trajeron los españoles. Los pueblos originarios le enseñaron a los españoles a que había muchas hierbas medicinales para curar enfermedades. Muchas. ¿Ya? Aporte de los inmigrantes a Chile. luego de que los españoles llegaron a Chile llegó una enormidad niños de personas de otros países, no solamente de España. Y ellos son llamados inmigrantes porque ellos ingresan a nuestro país. ¿Ya? Chile ha recibido a muchos extranjeros durante la historia. Desde que llegaron a los españoles de ahí en adelante ha llegado de todos los países a Chile. Y esto ha permitido que nuestra sociedad chilena sea diversa ¿Ya? Y multicultural. Tal cual como la Esbenka de Nante nos comentó. Esbenka, ¿nos puedes repetir lo que nos comentaste de Nante sobre tu mamá y sobre tu papá? Sí. ¿Tu madre de qué país es? De Perú. De Perú. ¿Y tu padre? Chileno. Chileno. ¿Se dan cuenta? La madre de Esbenka llegó a Chile, conoció al papá de Esbenka y se quedó acá y ahora hace ¿cuántos años atrás? ¿Siete años? ¿Cuántos años tiene la Esbenka? ¿Ocho? ¿Siete? Ocho años. Hace ocho años que nació la Esbenka y ella es mestiza. Mamá peruana, papá chileno. ¿Qué es ser inmigrante? Ser inmigrante es dejar el país donde uno nació para ir a vivir a otro país. Es decir, por ejemplo, que la mamá de Esbenka es inmigrante. ¿Quién más conoce a algún inmigrante levantando la mano y me diga, no sé, mi primo, él vivía en tal país, nació allá pero ahora vive en Chile? A ver, levantando la manito. ¿León? Mi padre es de México. ¿Su padre es de México y ahora vive en Chile? Sí, está acá. Muy bien, ¿se dan cuenta? Él dejó su país de donde nació para vivir en otro país, entonces él, el papá de León, es inmigrante. ¿Alguien más conoce a algún inmigrante? ¿Eh? ¡Nadie! ¡Carlitos! 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 ¡Cuéntanos! ¿Tú conoces a algún inmigrante? ¡Claro! ¡Te están protestando! ¡Vale a la estrella un mil! El día es de Boliviana, de Bolivia. ¡De Bolivia! ¡Muy bien! ¡Ah, Chile! ¡Exacto! ¡Muy bien, Carlitos! ¡Ahora vive en Chile! ¡Ahora vive en Chile! Entonces sería un... ¿Cómo se llama la palabra? Cuando dejas el país donde naciste y te quedas a vivir en otro país. ¡Excelente! ¡Inmigrante! ¡Muy bien, niños! Entonces... ¡Muy bien! ¡Sigamos! Observa el mapa, mira. Algunos de los destinos de inmigrantes en el pasado. Estoy hablando de hace muchos años atrás. Mira. En la zona norte, toda esta zona que está aquí de color naranjito o amarillo, llegaron los inmigrantes ingleses. Llegaron a trabajar en la minería, en el comercio y las finanzas. A la zona central donde vivimos nosotros, llegaron los inmigrantes italianos, los árabes y también ingleses. ¿Y a qué se dedicaban? Al comercio, a la industria y a las finanzas. En nuestra zona sur de Chile, acá a la parte azul, llegaron los alemanes y los suizos de Alemania y de Suiza, de esos países. Vinieron a trabajar la industria, la ganadería y el comercio. Y en la zona austral, la parte verde, acá, llegaron los croatas y los belgas. Y también llegaron a trabajar al comercio, a la industria y a la ganadería. Mira, te lo voy a resumir acá. Acá están en el color naranjo, aquí hay una mina en el norte de Chile. En la zona centro, mira, acá dice Sastrería Falabella. ¿Alguien conoce ese nombre? Falabella. ¿Quién lo conoce? Ven. ¿Cierto? Aquí, esto hace muchos años atrás, llegaron los italianos, los árabes y los ingleses. A la zona sur, llegaron acá los alemanes y los suizos y ahí están trabajando en una industria. Si te das cuenta, hay por ahí unos chorizos, ¿cierto? Y al final, acá, en la zona austral de color verde, las ganaderías, que ellos deben ser croatas o belgas. Sigamos aprendiendo mucho más. Mira, ¿qué cosas aportaron a la cultura chilena los inmigrantes del pasado? Hace muchos años, distintas comunidades inmigrantes llegaron a Chile. Cada una es un aporte a la diversidad cultural de nuestro país. Observa esta imagen. ¿Qué observan aquí? ¿A qué pertenece este deporte? ¿Qué a muchos les gusta? Amanda. ¿Qué deporte es este? ¿Tú lo conoces? El fútbol. ¡Bien! El fútbol. ¿Y se dan cuenta que esta foto es muy antigua? Miren. ¡Tía! Esta foto, espérame José, pertenece a los inmigrantes ingleses. Los inmigrantes ingleses, cuando llegaron a Chile, luego de un tiempo, fundaron equipos de fútbol, que hasta el día de hoy existen, como el equipo Wonders y el equipo Everton. Hace 90 años atrás, imagínate cuántos años, casi 100, y yo creo que ya deben haber pasado muchos más años. ¿Te das cuenta? Los inmigrantes ingleses son los que implantaron acá el fútbol. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Mira. Observa acá, dice, ¿a qué hora en tu casa toman 11? ¿Y qué cosas comemos a la hora de la 11? ¿Quién me puede comentar algo? A ver, no he escuchado al Seba. Seba. Sebastián Toledo. ¿A qué hora toma 11 usted? ¿Qué significa Canchile tomar 11? Active su micrófono. ¿Seba? Seba, ¿vas a participar o no? No, perfecto. Luis, el Luis había levantado la manito. Luis, active su micrófono, Luis. Ahí está. Luis, ¿a qué horas tomas 11 tú, más o menos? A las 11. ¿Y qué significa tomar 11 acá en Chile? Comer. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas comemos al tomar 11? ¿No? El Cristóbal está levantando la manito. Cristóbal. Tomar té. Tomar té. Muy bien. ¿Y qué más podemos comer? Pan. Pan, ¿cierto? Muy bien. Les quiero comentar que acá en Chile esta tradición de tomar el té, como nos dice Cristóbal, no es propia de nosotros. Mira, los inmigrantes ingleses le llamaban la hora del té y es un aporte que ellos trajeron y acá en Chile ahora es conocida como tomar 11. Pero los ingleses la hora del té la toman solo es un té con galletitas. Nada más. Pero nosotros la hemos adaptado a esta tradición y nosotros nos hacemos un pan, como ahí aparece en la imagen, con galleta, huevo, palta, té, café, ¿cierto? Esa es la hora del té. La trajeron los ingleses. ¿Qué otra cosa? Miren, ¿quién ha comido kuchen? ¿A quién le gusta el kuchen? Levante la mano. El kuchen de manzana, el kuchen de frambuesa, de arándanos. ¿A quién le gusta el kuchen? Les debo contar que los alemanes son los que trajeron esta rica receta conocida como kuchen. Y además, miren, estas casas. Si te fijas, la que está aquí a la izquierda es una típica casa alemana. Viene de Alemania. Esa casa está allá en Alemania. Y si te fijas, es igual a la de la derecha. Y esa casa que está acá a la derecha es una casa típica que está en Puerto Varas, o sea, al sur de Chile, donde llegaron los alemanes. Es decir, que ellos trajeron este diseño de casas y la implementaron acá en Chile. ¿Te das cuenta? También es otra herencia, otra cosa que nos aportaron ellos. Sigamos. ¿Quién reconoce estas marcas? Mira. ¿Cómo se llaman estas dos marcas? ¿Quién sabe? ¿Quién no ha participado? Yeiko? ¿Cómo se llaman estas marcas? Active su micrófono Yeiko. ¿Quién activa tu micrófono? Ahí está. Yeiko, ¿cómo se llaman estas dos marcas? ¿Y conoces? ¿Por corbatitas? Ya, y la otra también son corbatitas. pero la marca de estas pastas ¿las conoces o no? ¿O la has visto? La he visto. La ha visto. Muy bien. ¿Quién sabe cómo se llaman estas marcas? Ambas son corbatas. Ahí dice corbatitas y corbatas ambas son pastas pero ¿cuáles son sus marcas? ¿Quién sabe? Nadie está mirando la pantalla. El está levantando la manito y el amaro. Ya, a ver Cris. Karosi. Karosi. ¿Y la otra ¿cómo se llama? Roquete. Nadie ha comido estas pastas. La mía y la esbenka. A ver niñas. Luquete y Carosi. Muy bien. Y les debo contar que estas marcas de alimentos ¿saben quién las trajo? Miren, los italianos. El señor Augusto Carosi y el señor Leopoldo Luquetti, ellos se destacaron en el rubro de la alimentación y crearon una industria gigante donde ahí, acá en Chile, crean estas pastas que nosotros comemos, de de estas marcas. Los italianos, imagínense. Muy bien. ¿Quién conoce a esta persona? A ver si ustedes ven televisión. Miren, ¿quién es ella? ¿Quién la conoce? ¿Quién la ha visto? A ver, a ver, a ver. ¿Quién ha visto a esta persona en televisión? ¿Quién es? Es la Tonka. La Anita. ¿Anita? ¿Cómo se llama Anita? Beni. ¿Anita? Activa el micrófono. No la veo, la Anita. Ahí está. Anita, ¿cómo se llama ella? ¿O dónde la has visto? La he visto en el 13. ¿Ya? ¿Y sabes cómo se llama? ¿No? No se acuerda, pero tiene cara conocida, ¿cierto? A ver, Agustina Valdés, tú estás activando el micrófono. La Tonka. Tonka se llama, ¿cierto? ¿Y saben el apellido? Es medio raro su nombre. ¿Quién lo dijo? La Agustia y el león. ¿La Agustia y el león lo dijeron? ¿Sí? ¿León, cómo se llama? Yo a ti lo dije. Ah, la Maru. ¿Cómo se llama ella, Maru? Tomichis. Digo Tonka. Sí. Comichis. Es medio raro el apellido y el nombre, ¿cierto? Muy bien. Ella es una periodista y animadora croata. Se llama Tonka Tomisic. Y ella, como su nombre lo dice, y como se lo acabo de decir, pertenece a los inmigrantes croatas. Estos inmigrantes que llegaron a Punta Arenas, ¿recuerdas en el mapa que ellos llegaron al final? Entonces ella es hija de padres croatas, por eso sus nombres. Y han perdurado sus apellidos y sus nombres, algunos de manera original y otros adaptados al español. Yo creo que ella, que se llama Tonka Tomisic, no está adaptado al español, su nombre es cierto. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no. Tiene su nombre y su apellido croata. ¿Se dan cuenta? ¿Reconoces este lugar? Mira, ¿Quién sabe ahí? ¿Quién ha ido a este lugar? Yo creo que nos nos hemos ido aquí al paraíso de las compras. ¿Quién lo conoce? No, tía, eso es mentira. A ver, el trío Rodrigo, Mía y Svenka, ¿cómo se llama este lugar? Patronato. Muy bien, Patronato. ¿Quién sabe dónde está Patronato? ¿Han ido a Patronato? Patronato? ¿Y saben? ¿Quién recoleta? Muy bien, quedan recoleta. Patronato, les voy a contar que acá en Patronato llegaron los árabes. Imagínense, los inmigrantes árabes hace muchos años atrás. Los árabes llegaron a ubicarse en la zona central y se ubicaron sus viviendas en el sector de Patronato porque ellos trajeron ¿saben qué cosa? acá a Chile la industria de las telas ellos trajeron todas estas telas hermosas para venderlas y hacer ropa acá y llegaron ahí a Patronato imagínate hace tantos años atrás Patronato sigue existiendo y siguen empresas confeccionando vestimentas entonces te invito a practicar todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy Número 1 los alemanes los inmigrantes alemanes que dejaron que introdujeron acá a Chile introdujeron nuestras recetas para hacer Cugen introdujeron la fábrica de las telas los alimentos como los espaguetis o fundaron los equipos de fútbol como Wander's y Everton los alemanes levantando la manito León introdujeron a nuestras recetas del del cruje del cruje veamos estará bien esto León ¿quiénes fueron los que trajeron el equipo de fútbol? parece que acá hay un error la mía lo identificó mía a ver mía di su manito así los alemanes los alemanes qué cosa está segura está segura no parece que no acá hay un error como lo identificó el León porque el León cuando apareció la flecha me hizo así ¿cierto León? está mal y entonces los inmigrantes italianos ¿qué trajeron los italianos? ¿quién recuerda? ¿qué nos dejaron los italianos? ¿Bibi? las pastas la pizza la pizza ¿alguien respondió? antes que la Bibi no sé quién fue la Agustina la Agustina ¿Augustina? ¿quién introdujeron los italianos? la Agu respondió Agu ahí está las pasta bien las pastas excelente los ingleses ¿qué nos dejaron los ingleses? aquí parece que estaba el horror Lujita está levantando su manito Lucas dale Lucas los ingleses ¿qué nos dejaron? activo el micrófono ahí está ¿ya? Lucas los ingleses ¿qué nos dejaron? para el fútbol el fútbol excelente ahí estaba el error están las flechas al revés los alemanes fueron los que nos dejaron los kuchen y los ingleses son los que dejaron el fútbol bien león el león está aplaudiendo porque había encontrado el error y entonces los árabes lo que acabamos de ver ¿qué nos dejaron los árabes que están en patronato? a ver a quién no le he preguntado a la Sarita ¿sabes qué? a Luis me hemos preguntado voy a ver Lucas desactiva el micrófono Sarita activo el micrófono ahí sí Sarita ¿qué nos dejaron entonces los árabes? introduje las ¿qué nos dejaron? ¿cuál? ¿cuál? ¿las? ¿las fábricas de qué? introducen las fábricas de tu sí super Sarita dale dale Sarita vamos Sarita las ¿qué fábricas de qué cosa? lea Sarita las fábricas de Sarita estaba bien lo que estaba leyendo ¿a dónde está ahí leyendo en elante? ahí está puja introdujeron las fábricas de telas muy bien las fábricas de las telas esto que queda patronato como les había contado yo donde ahí fabrican poleras jeans chalecos todo lo relacionado con las telas muy bien niños excelente mucho confeti para ustedes entonces para cerrar nuestra clase ¿qué hemos aprendido hoy? ¿de qué hablamos hoy? ¿cuál fue nuestro tema? levantando la mano antes que termine la hora ¿qué aprendimos hoy? ¿cuál fue nuestro tema de hoy? el único que está levantando la mano es Lucas no lo veo Lucas tan negro y el Bastián parece Basti no hemos escuchado el Bastián ¿qué aprendimos hoy? aprendimos sobre quiénes ¿sabes? sobre 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 ¿no? ¿no se acuerda? ¿quién lo puede ayudar al Bastián? ¿qué aprendimos hoy? ¿sobre quiénes hablamos? ¿o sobre qué hablamos? ya se le olvidó a todos hablamos de los ingleses ya de los ingleses ¿de qué más Jacob? ¿de qué parece que está muy difícil la pregunta ¿qué aprendimos hoy? ¿la Sbenka está levantando la mano o no? Sí, Luquita está levantando hace rato la mano Lucas ¿qué aprendimos hoy? ¿y lo que trajeron los ven que estás hablando tú yo tía ah Jacob cuéntame y lo que trajeron los ingleses muy bien lo que trajeron los ingleses además Lucas te escucho Lucas ¿qué aprendimos hoy? del patio de fútbol ya de la comida ya muy bien los voy a ayudar un poco super los voy a ayudar un poquito hoy día aprendimos sobre el mestizaje y los inmigrantes Lucas desactiva tu micrófono hoy día aprendimos sobre los inmigrantes y el mestizaje ¿ya? ¿cómo lo aprendimos ¿qué vimos para aprenderlo niños nadie está levantando la mano nos van a cerrar de la clase y nadie sabe qué aprendimos y cómo lo aprendimos aprendimos de dale Agustina ¿cómo aprendimos sobre el mestizaje y los inmigrantes que vimos aprendimos de las patas los italianos nos trajeron las pastas ya los italianos nos trajeron las pastas ¿cómo lo supiste cómo lo aprendiste eso ¿qué vimos para aprenderlo qué cosas pusieron esas pastas ahí en la pantalla y ahí no supe las imágenes ¿cierto? muy bien Agustina ¿y para qué nos sirve aprender esto sobre los inmigrantes y saber que nosotros ya niños ¿para qué nos sirve aprender sobre los mestizos y los inmigrantes los que llegaron a chile ¿para quién nos sirve aprender esto? ¿quién sabe? para saber nuestras raíces muy bien excelente Amaru para saber sobre nuestras raíces ¿cierto? o de nuestros antepasados ¡vamos también! ¡excelente! ¡uy! ¡buen trabajo niños! ¡los felicito a todos! ¡nos vemos más ratito a las tres ya que estén muy muy bien los felicito y han aprendido mucho les mandamos un abrazo a todos enorme besitos cuídense los queremos mucho chau 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 Gracias por ver el video.